Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy voy a hacer un pequeño tutorial o guía de compra de la Pentax 6x7. Lo primero que quiero deciros es que en la Pentax 6x7 hay cuatro modelos. Estaba la Pentax 6x7 Non-MLU, que ponen en internet, en inglés, que es que no tiene bloqueo de espejo. En las cámaras de bloqueo de espejo podréis ver aquí en el lateral que tiene un botón que si yo le diese ahora, levanta el espejo y te deja disparar sin que trepide la cámara o trepide tanto el espejo. Entonces, el primer modelo tiene el 6x7 que veis aquí, pero no tiene esta pequeña pestañita. Segundo modelo, la 6x7 MLU, que es Mirror Lockup, que es el bloqueo de espejo. Y básicamente es este modelo que veis por el 6x7 y tiene esta pequeña pestaña que si la subís y levanta el espejo, tenéis que disparar. Ya no podéis no disparar, así que aseguraros que no le dais sin querer. De hecho, hay gente que lo encinta para no tener el problema, porque hay muchas cámaras que tienen la profundidad de campo o la previsualización aquí. Entonces, la manía es que a veces lo tocan. Así que este es el segundo modelo. Después de este modelo vino la Pentax 6x7, sin el por, ¿vale? Ya se tuvo algún ajuste, pero el cuerpo estéticamente es exactamente igual. También tiene bloqueo de espejo y es el tercer modelo. Y por último, está la Pentax 6x7 II, que es totalmente distinta a estas dos cámaras que tenemos aquí en la mesa. Tiene un grip, tiene un fotómetro integrado en el prisma, que tiene matricial, puntual y ponderado, que tiene, bueno, una barbaridad de diseños y de cambios, que es la más cara y la más moderna. De hecho, si la veis en fotos, se parece en forma, pero todo lo demás es distinto. Entonces, si vais a comprar una de estas cámaras, siempre hay recomendaciones en internet, sobre todo, de que os compréis la 6x7 MLU como básico. Que no os compréis la que no tiene bloqueo de espejo, porque el bloqueo de espejo es bueno. Yo os aconsejo que compréis la que os dé la gana, porque la que no tiene bloqueo de espejo realmente es igual de decente que esta. Lo único que pasa que, si vais a hacer foto nocturna, que yo tengo un montón de amigos que lo hacen, simplemente disparan poniendo la tapa delante del objetivo y luego quitan la tapa y cuentan los 30 segundos y ya está. Entonces, eso para los cuerpos. Luego, cuando vais a comprar una cámara de estas, suelen tener un pentaprisma. Entonces, tenéis varias opciones. Tenéis el pentaprisma con TTL, que podéis ver aquí, que tiene esta rueda dentada y todo eso, que para quitar esta tenéis que primero soltar el objetivo, porque tiene una cadenita muy importante, y luego podéis quitar el pentaprisma, que ahora yo lo quito y no hay ningún problema y podéis ver que tiene aquí esta rueda loca, que básicamente hay que alinear con la velocidad que vais a usar. Entonces, si estamos usando aquí en la cámara hasta 125, yo lo pongo 125 y lo puedo volver a colocar. Este pentaprisma TTL mide un poco toda la escena, ¿vale? No es puntual, no es ponderado, tenéis que tener en cuenta eso. Sirve para salir de un problema, pero no es la bomba. Yo os recomiendo fotómetro de mano. Luego, tiene esta rueda dentada, que es una faena si se os cae o se os rompe o lo que sea, que básicamente lo que ayuda es acoplar el TTL aquí. Esto ya se está haciendo en 3D y si queréis os dejo un link, pero bueno, podéis buscar TTL Pentax 6x7 3D en 3D y te va a aparecer el archivo para hacértelo en casa, que antes era un incordio y costan como 50 dólares si lo encuentras. Entonces, ese es el prisma TTL que tiene medición. No usa batería más que el del cuerpo, así que acordaros de que no lo queréis dejar encendido. Normalmente tienen un autoapagado y de hecho, si miráis aquí, tiene un on-off que tú cuando le das a on está como 5 o 10 segundos midiendo y luego se cae la aguja. No es que esté rota la cámara, es como suele funcionar. Y luego tenéis, por ejemplo, el prisma normal, que no tiene nada más que que corrige a reflex la imagen, que es este. Este tiene una ventaja, que no rompe cadenas, porque cuando lo sacas y lo metes no tienes ningún problema porque no tiene ningún acoplamiento para el tema del fotómetro, ¿vale? Entonces este se coloca y ya está. Luego tenéis también el visor de chimenea o waist level finder, que es visor de cintura, que es el que tanto gusta, tipo Hasselblad y tal, que es precioso. Yo no lo recomiendo en una cámara 6x7 que no tiene rotación, porque si tú haces fotos en paisaje, vale, pero cuando vayáis a hacer un retrato con el visor de cintura es incomodísimo. Os recomiendo mucho más este tipo. Y si no me equivoco, creo que luego hay uno que es como de chimenea y tal, pero ahora mismo no estoy seguro, así que no os lo voy a comentar, pero si lo encontráis es muy raro y lo podéis usar. Entonces, si vais a comprar la cámara, eso es para los cuerpos, eso es para los prismas. Además, el prisma TTL a veces se rompe, no os preocupéis que tenga golpes, podéis ver que este prisma tiene aquí unos golpes y tal, normalmente no afecta, un poco como pasa con las de 35mm que fueron a la guerra y tienen golpes por todos lados, suelen funcionar perfectamente. Luego, cuando las vais a comprar también, queréis aseguraros que estén en buenas condiciones, o sea, que no tengan ningún tipo de grieta, ningún tipo de nada. Si es verdad que aunque parezca que está rota, aquí hay una pequeña diferencia entre moldes y eso es así, no está rota, ¿vale? Entonces, cuando vais a comprar este tipo de cámaras, queréis que funcione bien. Otra cosa que podéis comprobar es que tiene un botón de control de batería, que está aquí detrás, que cuando lo pulsas se ilumina un pequeño diodo LED que está aquí, que si hay luz, casi no se ve, porque es un diodo LED con poquísima potencia. Y de hecho, ahí igual lo podéis ver que se ilumina, pero que no os creáis que esto es un LED moderno, es un LED para comprobar que funciona. Esta cámara tiene un par de cosas y es que es electrónica, aunque parezca totalmente mecánica, es electrónica. Y usa una pila que va aquí debajo, que para sacar, veis aquí, podéis girarlo para un lado y sale. Y es una 4LR44, ¿vale? La misma que lleva la mía receta y muchas otras cámaras y básicamente dura una eternidad. O sea, si se os acaba la pila, creerme que vais a pensar que rompéis la cámara, porque se queda el espejo a medio camino y parece que no vuelve y demás. Hay un botón aquí que lo que hace es desbloquear ese espejo, ¿vale? Este de aquí es como si fuese el reset. Cuando te dicen los del router que de reset es el router, esto es el equivalente en la Pentax 6x7. Entonces, que la pila no tenga corrosión, ir con una pila nueva si podéis a comprarla. Aquí tenéis la rosca de trípode, todo esto tiene que estar bien. Estos cueritos se pueden caer, no pasa nada. La cámara funciona igual, igual que estos de aquí abajo. El venden kits de cambio. Luego, este es para que cambiara el objetivo. Como os digo, yo no tengo prisma TTL, así que no hay ningún problema. Le quito el objetivo. Mirad que el espejo esté bien. La montura siempre se ha mantenido igual. Da igual la Pentax 672, la 6x7 non-MLU. Todo eso es exactamente igual. Luego, cuando vais a comprar, lógicamente, intentar poner la cámara en distintas velocidades y disparar, ¿vale? Y eso ahí os deja avanzar y ya podéis avanzar sin problema. Si vais a abrir la cámara, recomendar que no haya rollo, lógicamente. Entonces, para abrirla es muy sencillo. Tiráis de aquí hacia abajo y podéis abrir la trasera. Mirad que la trasera no tenga la cortina ni agujereada, ni que alguien le ha metido el dedo, ni nada. Normalmente viene con el canutillo del rollo de 120. Si no lo trae, llevaros uno si vais a comprar la cámara. Y es muy sencillo. Esto se desbloquea por aquí debajo. Lo podéis sacar, lo podéis comprobar, todo lo que queráis. Que esto funcione bien, que los muelles de aquí funcionen, porque lleva un muelle. Que el avance funcione. Que cuando está abierta, como veis, funciona sin problemas. No tiene problema. ¿Queréis estar seguros que las espumas están perfectamente? En este modelo, por ejemplo, las espumas están bastante deterioradas y no le vendría mal una revisión. Lógicamente, espuma deteriorada significa que te va a entrar luz en la cámara y vas a tener unas fugas de luz preciosas en tus fotos. Al precio de la película de 120 no os lo recomiendo. Luego, una vez que esto, si queréis cargar el rollo, es muy fácil. La flecha tiene que ir hasta donde pone 120 o 220, si encontráis rollos de 220. Una cosa que no hace es no dispara sin rollo. Hay un tuneo que se hace, que básicamente tenéis que pulsar esta rueda de aquí y girarla hacia las fotos. Y luego la cerráis. A ver si puedo hacerlo con una mano. No, no me ha dejado. Básicamente lo giráis hasta que marque dos o tres fotos, cerráis la tapa, os deja cargar y os deja disparar. Así podéis comprobar que un segundo va bien, que medio segundo va bien. Pero al ser una cámara electrónica, si funciona a cualquiera de las velocidades, teóricamente tienen que estar todas bastante bien. Luego, tiene on o bloqueo y desbloqueo. Tiene rosca para el cable disparador, lo cual es importante que funcione y no tenga un trozo de cable dentro, que a veces pasa. Luego tiene aquí un pequeño indicador para poner película de 120 y 220. Estad seguros que está bien, que con la uña o con una moneda se pueda cambiar. Como veis aquí, yo lo he podido cambiar simplemente con la uña. Si vais a disparar 120, dejarlo en 120 y olvidaros. Luego también tenéis en la parte de atrás de la cámara, y a ver que la abro, tenéis aquí el 120-220, que esto funcione también bien. Ahí está para 120, aquí está para 220, que esto esté correcto, que funcione bien. Que la ruedita de aquí atrás esté también bien. Y básicamente eso es lo que queréis revisar cuando vais a comprar la cámara. Si os viene como está aquí con el grip de madera, el grip de madera se suelta muy fácil, se pone hasta aquí atrás. Y luego, si no me equivoco, se estira y hacia abajo y sale. Este grip de madera no hace absolutamente nada para la cámara. O sea, es, vamos a decir, un accesorio tonto. No tiene ningún tipo de función, no mide. La zapata es fría, quiere decir que no da el flashazo. Si queréis disparar con flash, tenéis que conectarlo a los conectores de flash que tenéis aquí. El X es el que queréis usar. El FP era para los flashes antiguos. El X es el que queréis. Esto que funcione. Lo único que tenéis que saber es que esta cámara solo sincroniza a 1.50. O con objetivos del tipo LS, que es lift shutter, que es obturador central, que son este tipo. Este es el 90. Hay dos objetivos de estos para la Pentax 6x7, el 90 y el 165. Si vais a hacer foto de estudio interior o exterior, estos objetivos son imprescindibles. Luego, otra cosa que a veces pasa es que el fotómetro no funciona. Y es porque podéis ver aquí que tiene auto y man. Si lo tenéis en manual, se oscurece el diafragma a medida que cerráis. Y es un poco locura. Lo tenéis que tener en auto para que el fotómetro funcione. Es un error muy común pensar que está roto, ¿vale? Así que no os olvidéis de eso. En cuanto a los objetivos, tenéis todo tipo de objetivos para Pentax. Tenéis desde ojo de pez hasta tenéis, creo que hay un mil, si no me equivoco. Ir y comprar el que os parezca. El más común y más famoso es el 105 2,4. Y ese es como el pata negra, aunque creerme que el 90 este es una maravilla. Enfoca algo más cerca y es súper nítido y es 2,8. Que es 0,4 menos luminoso que ni te vas a enterar. Y es una maravilla. Y básicamente este es el 135 f4. Este 135 es el macro. Se vende por pelas. Y cuando digo por pelas es que yo creo que pagué 60 euros por este en Camera Store. Que es una tienda profesional. O sea que no se lo compré a un tío en Wallapop por 2 euros. Y creo que pagué 60. Este objetivo es uno de esos unicornios que nadie se da cuenta que existen. Es maravilloso. Barato y buenísimo, ¿vale? Y este ya veis que ha pasado días mejores. Pero sigue haciendo unos fotones que te mueres. Así que elegir un poco el objetivo que queráis. Lógicamente, como todos los objetivos, revisar que no tenga neblina, revisar que no tenga hongos. Sí tienden a amarillar los objetivos de Pentax. Todos. Los de 35 y los de 120 y formato medio. Entonces, queréis revisar un poco que no esté amarillo como si fuese aquello el sol. Un pequeño amarillado se puede quitar con una luz ultravioleta. Ikea vende un modelo que está por todo internet, que la gente recomienda para hacer ese tipo de trabajos. Que lo que hace es limpiaros un poco esos cementos que tienen los elementos. Y básicamente eso es para los objetivos. Como no tienen obturador central los objetivos normales, no soléis tener problemas de que esté mal. La velocidad está dentro de la cámara. Y básicamente yo no creo que hay muchas más cosas que revisar. En el modelo 2, como os he dicho, es otro mundo y ahí hay que mirar más cositas. El avance que vaya medio suave. Una cosa, cuando hagáis fotos con esta cámara, no hagáis la de soltar el avance y eso que acabo de hacer yo. Intentar evitarlo. Acompañarlo. Estas cámaras no tienen ya 10 años ni 20 años, tienen 30, 40, 50 y es una locura soltarlo. Al final acaban partiendo. Otra cosa súper importante cuando vais a comprar una cámara es que la cadenita que tiene aquí y esta cadena, ahora mismo os la voy a poner y vais a ver cómo se mueve. A ver si la cámara la puede ver. Básicamente el punto está ahí. ¿Veis ahora mismo cómo se mueve esta cadena? Pues esa cadena, si está rota, la cámara funciona perfectamente quitando que no puede medir con el visor TTL. Así que una manera de sacar la cámara algo más barata es si alguien la vende con la cadena rota decirle oye, la cadena está rota, no voy a poder usar el visor TTL, me la bajas 50, 100 euros y seguro que el vendedor la va a aceptar. Si no está rota, perfecto, no la rompáis. Hay un orden específico para montar y desmontar la cámara. Yo ahora voy a hacer otro vídeo explicando cómo se usa esta cámara, un poco los consejos que doy para que sepáis sacar lo máximo de vuestras Pentax. Pero si tiene la cadena rota, creerme que simplemente tenéis una cámara sin visor TTL que para mí no es un gran problema y de hecho es una manera muy económica de comprarte la Pentax. Así que nada, esta es un poco la guía de compra que podéis tener en cuenta cuando vais a comprar cualquiera de estas Pentax. Precios hoy en día varían mucho, puedes encontrarla por 500 hasta los 1000, incluso más. Yo recomiendo que el precio medio sean sobre los 700 euros en el 2020 en España. Si la vais a comprar revisada, pues igual un poco más, si se la vais a comprar a alguien que la ha tenido en un armario como esta o esta, igual un poco menos. Pero tened en cuenta que igual tenéis que arreglar los sellos u otras cosas. Así que nada, si tenéis cualquier duda o pregunta sobre cómo compraros una Pentax, espero que esto haya podido resolver esas dudillas y siempre podéis contactarme en los comentarios de abajo. Si os ha gustado este vídeo podéis suscribiros, compartirlo, darle a la campanita, podéis convertiros en Patreons y apoyar que este tipo de vídeos se puedan hacer más a menudo. Pero bueno, eso es un poco lo que yo recomiendo cuando vais a comprar este modelo. A mí me encanta, mi primera cámara de Pentax la compré por 250 euros y la he disfrutado años. Tengo fotos hechas, el primer rollo creo que se lo hice a mi hermana y acabó en una revista. Así que es un camarón. No penséis que es menos cámara porque la mamilla tiene más hype o tal. Esto es increíble, las ópticas son súper buenas. Tienen esa renderización de Pentax que es un no sé qué, que el desenfoque es muy agradable. No es ZEIS, es distinto y yo recomiendo utilizarlas. Y no menosprecéis las ópticas que tienen. No solamente existe el 105, todos los demás son muy buenos, son muy decentes. El 200mm f4 que es viejo y horrible, se vende por 50 euros, es súper súper decente. Así que no os quedéis estancados ahí. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Cualquier cosa ya sabéis, dejad un comentario abajo, me encontráis por foros o por Instagram y encantado de ayudaros. Así que nada, gracias por ver esto y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!